Yo tengo una enorme experiencia en cuanto a trabajar con productores. He trabajado con productores, hombres, con productores mujeres. Yo he tenido la oportunidad de conocer los sentimientos de las personas cuando están en el campo, donde tienen los sueños y las esperanzas de sembrar y que produzca su cosecha. He tenido que lidiar con la parte de comercialización, donde las personas siembran y el que más se lleva la ganancia es el intermediario. Entonces es triste. Yo sé lo que es sembrar 100 árboles de limón y de repente desde madrugada con mi gente llena de espinas recogiendo un saco de limón. Llego al mercado, un ejemplo, al mercado de Tipitapa y de repente me piden 20 pesos por un saco. Cuando se paga, se paga gasolina para el sistema de riego, estar pendiente de las plagas, estar pendiente de la poda, de incluso del robo de la, porque hay personas que se cruzan a robar la plantación. Es muchas cosas que se gastan para poder producir y el productor es el que menos gana. Yo a estas alturas sé cómo se trabaja en cuanto a la ganadería, en cuanto a la agricultura, en cuanto al problema de la madera, el descaro más grande, los ingenieros agrónomos forestales que deberían haber conservado, preservado, haciendo planes de manejo honestos, utilizando el regente de una manera sana, adecuada para que no sea tanta corrupción. A mí no, yo no puedo callarme esto, porque esto yo lo he vivido. En cuanto a los proyectos sociales, yo siempre, los proyectos socioambientales, los proyectos socioambientales son proyectos que se benefician unas personas, que yo le llamo ladrones vestidos de corbata y ladrones vestidos de mendigo. ¿Qué pasa? A mí, yo en mi carrera, en mi tiempo de trabajo, en ese entonces yo sabía lo que eran las personas que andan gestionando proyectos para traer dinero, fondos de los Estados Unidos o de aquí mismo, y el dinero lo derrochan, el dinero lo utilizan para cosas personales, camionetona, lujo, foros ambientales gastando tanto en foros, en refrigerios, en almuerzos, en asambleas, en reuniones, y no ejecutaban el dinero para lo que era. En el caso del ladrón vestido de mendigo, es una persona que es humilde, pero es una persona astuta, viva, que vestido de humilde anda pidiendo ayuda a organizaciones y les dan, les dan mucho dinero, les dan y ellos se enriquecen para ellos. Entonces, yo no solo he sido esa mujer que ustedes ven ahí bailando, yo no he sido esa mujer que me pongo hermosa, esa mujer que se viste con brillante, esa mujer creativa, loquita, lo que ustedes quieran. Yo soy una mujer profesional. Aquí y donde sea, yo he sido una mujer que he trabajado en mi carrera de una manera hermosa y digna, una mujer honesta en todo sentido, que es donde María José va pasando, es verdad que no soy una mujer perfecta, pero donde María José va pasando, María José va dejando huellas, huellas de honestidad, huellas de pro, pro positiva. Si yo veo algo negativo, no importa, el proyecto o lo que sea, lo que uno desee, uno debe de apoyar a las personas, debe apoyar a los proyectos, debe de ser positivo y si se viene una catástrofe como la que yo viví en 20 manzanas, que fui la mujer más feliz del mundo porque esas 20 manzanas me generaron mucho conocimiento, mucha capacidad. Esa mujer trabajaba día y noche, bajo sol, bajo lluvia. Me convertí en una mujer que en mi vida yo amo matar un animalito y sin embargo aprendí hasta a destazar pollos y porque ya tenía una granja ya grande y ya con mis trabajadores mataban una vez a la semana y yo aprendí hasta a pelar, a recuartizar de una manera manual y a vender. Entonces, María José no es aquella mujer que piensan que es una mujer, qué sé yo, nada de eso, es una mujer criada con principios, con valores, una mujer que ama la naturaleza. Tuve la oportunidad, bueno, fui nacida aquí en Managua, en el 1967, gracias a mi madre, Grechi Sosa Vendaño, mi abuelita, Francisca Sosa Vendaño. Son mujeres fuertes, mujeres trabajadoras. Entonces, yo recibí la mejor educación en cuanto al respeto, al respeto a las personas, al respeto a la naturaleza, al respeto a la vida. Quizás no he sido perfecta, tengo mi temperamento, soy una mujer tierna, amorosa, cariñosa y enojona y pierdo mi control, soy bien intensa para todo, pero tuve la fortuna de niña, nos trasladaron hacia Matagalpa, le llamaban a terremoteada porque al darse el terremoto en el 70, nos trasladaron a Matagalpa. Es de ahí que vino mi vocación hacia la naturaleza. Mi vocación sobre cuando nosotros vivíamos a una cuadra, dos cuadras del río grande de Matagalpa, que era un río inmensamente ancho. Ahorita, bueno, no recuerdo cuántos kilómetros tiene el río grande de Matagalpa, pero en cuanto a la distancia, yo desde niña me recuerdo. Desde niña tenía un caudal de dos, como de 150 metros de ancho o 200. Yo logré ver huracanes, unos huracanes que llegó hasta la ciudad en el 78. Luego de ir a ver la naturaleza, ver a mi madre lavando en el río grande de Matagalpa, ver a mis primitos, a mis hermanos bañándonos en el río grande de Matagalpa, lavándose, buenas tardes, gracias, lavándose su ropa con guanacaste de oreja. Entonces, todo eso me llevó a mí a amar la naturaleza. Este, la naturaleza, este, me llenó a mí de tal manera que me iré como vocación, que me iré como vocación este trabajo. Entonces, esto nace, que amés la naturaleza, que amés los bosques, que amés los animales, eso te tiene que nacer. Yo no podía haber escogido una carrera de medicina cuando yo le temo la sangre, le temo el dolor, le temo el sufrimiento. Entonces, qué mejor manera de haber escogido esta carrera tan noble, tan linda, donde están inmersas tantas personas, la sociedad, los niños. Los niños necesitan de un futuro, los niños necesitan de un clima agradable, los niños necesitan respirar. Ellos, tocar un árbol es parte de nuestra vida. El día de mañana, que ya no existe un árbol, será la desolación más grande que un ser humano pueda tener. Va a estar muerto todo, porque el árbol nos provee el agua, el agua nos provee vida, salud, higiene, alimento. Entonces, que estos videos sean para sembrar un árbol. Siembren un árbol, y si pueden dos, y si pueden tres, tengan esperanza, compren esas propiedades. Hablen con esos productores que no tienen capacidad, que no tienen capacidad de echar a andar sus tierras. Conozco mucha gente en esta zona de San Benito, gente humilde, gente que les ha costado producir, les ha costado echar a andar sus proyectos. Entonces, hagan esto, hagan sueños, realidad, conviertan los centros en centros turísticos, hagan piscinas, estanques naturales para que haga la apicultura, para que haga pescado. Crean esos sistemas agro-silvopastoriles, pero un sistema donde llegue la gente, y yo quisiera hacerlo, pero ya no, ya estoy cansada, agotada, no me he muerto, ni yo no sé cuándo, pero mi vida ha sido bien intensa. Entonces, he estado un poquito de salud, he abusado mucho de mi salud por tanto trabajo. Entonces, ¿qué propongo? Esas personas que tienen sueños, agrúpense, hagan asociaciones, sociedades, dos, tres personas, valórense, identifíquense y sepan quiénes tienen esa visión, esa visión de querer echar a andar proyectos, donde en una finca de 10 manzanas, 5 manzanas, ustedes ponen un hato de oveja, una granjita de gallina, una granja de cerdo, chompipe, iguana, pero una cosa diversificada, siembren árbol al contorno de la finca. Mantengan viva esa finca y atraigan, no el turismo, en ese caso, cuando sean proyectos pequeños, atraigan a la población que está en Managua, que está en los departamentos, en el casco urbano, atraiganlo y háblenle de la importancia de la naturaleza, la relación hombre-animal, hombre-planta. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros seguir siendo también abusadores de los animales? Yo tengo entendido, la vaca tiene que ser, desde que existe el mundo, la vaca, pero el cerdo, pero hay sistemas para no hacer sufrir estos animales. Es una barbaridad lo que yo he leído de que existe el internet, desde que está la internet, los medios vía online, vía sistemas de información, videos. Qué triste, las grandes empresas enteras a las vacas, enteras las muelen, enteras las cerdo. Pero los perros los agarran a comérselo en China. Eso es deprimente, eso es, yo a veces quisiera convertirme en vegetariana, pero no puedo, creo que no tengo una cultura vegetariana, quizás lo haría por mi salud a esta edad. Pero hay muchas cosas de mi vida que me gustaría dejar aquí y regalarles, porque esta mujer ha luchado mucho para ser feliz, para ejercer mi carrera de agronomía, mi carrera forestal. No fui nunca una excelente alumna, siempre lo he dicho. Fui una mujer, una profesional perseverante. Una mujer que no me daba miedo, nada. Una mujer que siempre decía, sí, sí puedo. Una mujer que aguanté por el último trabajo que tuve. Bullying laboral. Bullying laboral, qué triste es estar en un trabajo donde quizás hay personas que no tienen ni capacidad, no tienen capacidad, no tienen vocación. Pero alguien nos metió ahí, están ganando su buen dinero y no les importa a las personas que están afuera con capacidades y que vengan de repente, te hagan bullying. Bullying porque eres una mujer o un hombre que tiene conocimiento, tiene capacidad, tiene valores. Existen hoy, hoy en día, personas que están en lugares que yo podría estar por puro gusto. Están trabajando por trabajar. No es lo mismo trabajar con amor, trabajar con pasión. Yo calculo que mi familia, no sé si ven mis videos o no se ven o si se sienten orgullosos de mí o no, pero yo no importa si les gusta o no, si me lo saben en vez de mostrar, están ustedes, que están ahí viéndome cada video que yo elaboro. Muchos, muchos videos. Llevo 700 y pico de videos. Y esos videos dicen mucho. Esos videos dicen esa mujer llena de vida, esa mujer que ha trabajado por muchos años en esta carrera y que les voy a dejar como un legado, como una historia porque estamos en el 2017. Yo nunca pensé llegar a mis 50 años. Yo desde mis 40, yo una vez me tomé una foto cumpliendo mis 40, ya me sentía viejita. Y yo me tomé, me levanté esa mañana y me hice así. Y quería verme cómo eran los 40. Dentro de, a ver, estamos en agosto, sentiendo todo el bien. Entre tres meses yo me volví a tomar 10 años después de otra foto de mis 50. Entonces, en estos años, yo fui la mujer más feliz del mundo hasta mis 47. Luego vinieron eventos, eventos personales en mi vida que cambió todo, todo mi mundo. Pero salieron cosas positivas de eso. Una de estas es eso. Aquí, este lugar hermoso donde yo estoy. Este bello lugar ambiental donde lo que más abunda es la armonía entre la naturaleza, el sonido de los pájaros, el sonido del viento, el aroma, yo, ustedes. Y en el 2017, 2020, 2030, algún día alguien abrirá este video y va a decir, wow, esa mujer sí fue a todo dar. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.